Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de La Ecohuerta de Pedro. En esta ocasión vamos a ver cómo cosechamos nuestras semillas de moringa para posteriormente estar sembrando y obtener más plantitas que nos traen muchos nutrientes y muchos beneficios para nuestro cuerpo. Así que amigos, yo soy Pedro Calderón y esto es La Ecohuerta de Pedro. Como podemos ver aquí, esta es la planta de moringa. La tenemos ya desarrollada y tenemos también las vainas en donde viene la semilla. Entonces yo lo tengo esta plantita aquí ya más o menos un año. Entonces vamos a sacar simplemente la semilla de moringa. Vamos a estar rompiendo un poquito así del tallito. Así, de esta manera. Aquí ya había sacado una. Vamos a sacarlas todas ya porque ya se secaron, ya secaron todas las vainas. Cuando nuestra planta está dando semillas, nosotros vamos a ver que esta vaina está verde. Cuando aún no está verde, no es tiempo de cosecharla. La vaina tiene que estar completamente seca. ¿Para qué? Para poder facilitar abrir y sacar nuestras semillas como vemos aquí. Ok, completamente seca. Si aún no está verde, no es tiempo. Ok, tampoco no muy seca porque a veces le puede dar termita. Entonces viene la termita y lo come la semilla. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de que cuando ya comienza a secarse, vamos a estar retirando nuestra semilla. Y en el mercado lo venden, es muy cotizada la semilla de moringa porque también tiene propiedades medicinales. Así que vamos a ver cómo almacenarla y cómo cuidarla para luego sembrarla. Bien, aquí tenemos nuestras vainas de la semilla de moringa. Más o menos tenemos unas siete nada más porque es un arbolito, una plantita y es pequeña. Además que yo la tengo en un baldecito, también vamos a hacer el trasplante de esta moringa, cómo trasplantarla para que después siga creciendo normalmente. Porque en algunos trasplantes a veces las plantas suelen morir o ya no siguen su mismo crecimiento. Entonces simplemente esperamos que estén secas las vainas de la moringa y comenzamos a pelar. Y nos sale esto, ¿no? Con unas ojuelitas, con unas alitas, que cuando este arbolito se comienza a secar y por el sol esto comienza a abrirse. Al abrirse viene el viento y esto lo sopla. Es por eso que tiene estas alitas de aquí, como unas alitas, miren. Al soplarse se van por el campo y si tienen buen clima, un suelo, donde caer, agua, vuelven a crecer. Y esta plantita, esto tiene bastantes nutrientes. Les invito a buscar en internet los nutrientes de la moringa y se van a sorprender lo benéfica que es. Y listo, aquí tenemos todas nuestras semillas de moringa. Como pueden ver, son así. Y ahora para conservarlas, ya que cuando nosotros no las conservamos adecuadamente, nuestra semilla puede durar unos 6 meses nada más y su poder germinativo disminuye. Nosotros lo que vamos a hacer es conservarlas mejor para que nos dure aproximadamente un año guardadas. Y su poder germinativo no disminuye mucho. Lo que vamos a hacer es conseguir un frasquito con una tapa, puede ser de plástico o de vidrio. Ok. Y vamos a colocar nuestras semillas acá adentro. Miren, aquí hay unas semillas pequeñitas. Esas ya no las voy a colocar porque no van a dar un buen resultado, entonces a un costadito. Ahora, nosotros pensamos taparlo, no, porque queda demasiado aire. Al quedar demasiado aire puede ser que se oxiden nuestras semillas. Lo que vamos a hacer es colocarle algodón. Entonces vamos a ir colocándolo algodón para que ocupe ese espacio. Así, de esa manera. Y lo tapamos. Y esto lo podemos etiquetar, podemos poner moringa. Y lo podemos colocar en un lugar oscuro y que no haya nada de humedad. Y es así como lo vamos a conservar mayor tiempo y su poder germinativo no va a disminuir. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden guardar sus semillas en un lugar oscuro y sin humedad. Así que amigos, si les gustó el video, apóyanme con un me gusta, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis. Y no se olviden de darle a la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. Así que amigos, hasta la vista. Goodbye. Bye.